Al llegar a la casa donde guardaban las 1500 cápsulas de heroína, los habitantes del inmueble reaccionaron así. Este domicilio ubicado en el suburbio de Guayaquil tenía la fachada de una lavadora de carros, pero lo que menos hacían era esta actividad, pues los vehículos llegaban limpios pero se iban cargados de droga, que transportaban hasta el puerto marítimo. Efectivamente la unidad de investigación antinarcóticos con coordinación europea receptó una información donde efectivamente nos indicaban que en ese inmueble estaba siendo utilizado para almacenar una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Por ende la unidad realizando técnicas de gestión investigativas, técnicas especiales, pues verificó esta información y procedimos a ver que existía movimiento inusual de entrada y salida de vehículos y de personas. La heroína estaba encapsulada en fundas plásticas al interior de este tanque verde, que lo tenían en la cocina simulando, estaba lleno de agua para lavar carros. Agentes de la OIA se señalan que este es el segundo decomiso de droga más grande que realizan durante el año y que además el alcaloide tenía como destino mercados internacionales. Por medio de mulas o también por medio de transportes o maletas que utilizarían para mandar por el aeropuerto. Centroamérica y Europa. Bueno, es una cantidad muy grande, estaría sobrepasando los 500 mil dólares. Los dos sujetos que custodiaban la droga fueron detenidos en medio de gritos y golpes a los servidores policiales y también a la patrulla, en la que fueron embarcados y transportados hasta la unidad de flagrancia para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Catalina García, en Cuatro Horas. Gracias por ver el video.